¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Ya se acerca a mitad de cancha el equipo de Stafrancés y pierde la pelota Está jugando con ventaja de no-con Patea el equipo de Krakow's Old Boys Recibe Stafrancés ¿Qué va a hacer Stafrancés? Lo quiere sacar de la cancha y lo sacan de la cancha No había apoyo, no había quien recibir a la pelota Va a ser line-out para el equipo de Krakow's Old Boys Entrando a las 22 de Stafrancés Un partido que, como sabemos, este torneo está bastante apretado Cualquier resultado altera bastante la tabla En particular, si gana Stafrancés Sería ahí el... Se desordenaría completamente cómo están las puntuaciones Krakow's ahí todavía está bastante arriba en la tabla Y puede todavía mantenerse ahí Está desde el que viene el ascenso Buen juego en el centro de cancha por parte de Krakow's Buen contacto ahí Salía para atrás Stafrancés Una puntada de forwards cerca de la base Ahí esticando, ocupando el lado Un salteo hacia la punta La toma plano y golpea Pisa para adentro Bien inteligente el jugador de Krakow's Pero se la quitan de las manos Recupera el equipo de Stafrancés Recupera y pierde el equipo de Stafrancés Así que se va a cobrar el no-con Va a ser Scrum para el equipo de Stafrancés Que se salva de este ataque de Krakow's Old Boys ¡Vamos! ¡Vamos! Scrum para el equipo de Stafrancés Un pase que complicado ese Scrum Se derrumban ahí los jugadores Se va a repetir No se vio muy bien para el Stafrancés Se vio más cómoda la entrada de Kops El primer de los primeros exámenes del partido Así que no define nada Bueno aquí el Scrum para el equipo de Stafrancés Se traba un poco esa pelota Y la pierde de las manos el equipo de Stafrancés Lo mismo que le pasó a Kops recién Ahora le pasa a Stafrancés Juega hacia afuera Salteo muy bueno Plano, pisa ¡Opa! ¿Qué pasó ahí con ese pase? Marca try para el equipo de Krakow's Old Boys El árbitro El jugador que la toma En la punta que no se lanza el try Sino que espera Y da un pase de offload en el contacto Que toma en velocidad del jugador Que termina marcando el try para Kops El marcador iría 5 a 0 a favor de Kops Veamos qué pasa la patada Y quedaría con dos puntos más El equipo de local, el equipo inglés No hay mucha gente en este partido La impresión que aquí en Santiago La elección se fue hacia Cantri-Troncos Partido transmitido por CDO Se está perdiendo este partidazo Muy buena patada Dificilísima la que mete el equipo de Kops El fullback Me parece que es Salazar Tomás Salazar o Tomás Salas Vamos a ver la duda ahí El marcador va 7 a 0 a favor de Kops El equipo de local Una patada alta Llega la presión del staff francés Forwards 0 de forwards Buena puntada Quiere robar No puede Juego para Kops Le quiere a ritmo el 9 No, se toma su tiempo Están atrás Esto es una jugada para un kick Patea En el eje Muy cerca del centro de cancha No es una buena patada Patea de vuelta El equipo de staff francés Justo al espacio Bien visto Veamos cómo retorna aquí El equipo de Kops Que patea también Y con bote Y sale Muy bueno ahí Cómo termina saliendo este juego Para el equipo de Kops Esa última patada Muy buena Ahí para los asistentes A futuro Recuerden que esas patadas No las tienen que tomar Porque ahí Te quitan la posibilidad De que los jugadores Jueguen rápido Y dejarla que de bote Nomás Primera torre Transmite Los tres cuartos Bueno la presión Por parte del equipo De Craig House Old Boys Nuevamente tres cuartos Salteo Ahí espacio afuera Offload Ahí espacio afuera Cuentacle por parte Del equipo de Kops Arman un rack Ahora son los forwards Los que van La toma el primero Bueno Nuevamente forwards Ahora es un retorno Ahí está intercalado Los tres cuartos Con los forwards Lo toman un poco Arriba el jugador Sigue juego Está avanzando a poco Esto que es Es el model Que hay Es un penal Por tackle alto Efectivamente Estaba bien tomado Arriba Contacto con el cuello Tacle alto Se acabó No hay más discusión Penal a favor De esa franche Es una patada Que parece que va a quedar Adentro Así recibe El patiador de Kops Que va transmitiendo Descarga con sus Otros jugadores Que están atrás Tacle parece Casi pescada El equipo De esa franche Hay un pase ahí Que fue totalmente Forward me parece No es un knock on Derechamente Y es scrum Para el equipo De esta franche Está vertiginoso El juego Da la impresión De que en cualquier momento Se puede romper El equilibrio Que se está dando Al menos en la cancha El puntaje El equipo De Kops Ya va con 7 puntos De ventaja Un try convertido Es una puntada del 8 El apoyo del 9 Bueno lo que está haciendo aquí El equipo de esa franche Se alcanza a hacer molesto Parece que ya es mol Pero pero Esa pelota Que otra va El mol Que arma la defensa Por lo general Termina así Va a ser scrum Para Kops Bien buena defensa Por parte del equipo Roja Azul Que pasa anciano Pañe el 15 Juega el equipo de Cops después de ganar ese scram Una muy buena patada por parte de Cops Y la juega rápido esta francés No quiere el line Aguanta el jugador de esta francés Corre hasta la mitad de cancha La entrega Es bueno el espacio que generaron acá Buen tackle por parte de Craig House De Old Boys Craig House Old Boys Que es buena zapatada también No, ni tanto Llega a la esquina Veamos como va a responder el equipo de Cops Fuerza el no call me da la impresión Bueno el tackle de esta francés Frenaron en seco al número 15 de Cops Tomás Salas me parece que es el nombre del compadre No es solo Salas Salas ¿Quiere venir a comentar señor? Falta un comentarista asistente acá Se viene el scram para el equipo de esta francés Ingresa el balón Mathieu Manasse Se levanta de 8 El equipo de Stade Bueno la puntada que hace Alcanzó a defender ese rack Parece que sí Es juego para el equipo de esta francés Una célula de forwards Y ahí llega a la línea de ventaja No gana ni pierde Opa Juego para el equipo de Stade francés Va solo Ahora sí pierde un par de metros Stade Trata de penetrar cerca de la base Bueno esto para el equipo de Stade francés Muy bueno el pase plano ¿Dónde está el apoyo? Alcanzó a llegar para el rack Tiene que darle ritmo al 9 Bueno lo que está haciendo Transmitiendo Juego para el equipo de esta francés Un salteo Más para afuera Queda más para afuera Offload Pisa para adentro Otro más Y strike para el Stade francés Una excelente jugada Hilada después de generar ahí ese quiebre Cerca de la base Transmisión rápida Un rack muy rápido Transmisión hacia afuera Se vieron muy bien ahí Vieron como la defensa de Kopp subía Y ocuparon salteos Y después en los quiebres En los contactos Armando con offload Uno podría decir que incluso Era innecesario llegar al contacto Pero una vez llegado ya Muy bien resuelto Y termina en try Para el equipo de Stade francés Marcador 7 a 5 Y veamos si el pateador Que me parece que es José María Figueroa No, es Cristian Huerta Titan Huerta Encargado de patear Ambos Ambos Mira, ambos equipos Tienen pateadores muy jóvenes Y muy certeros Tomás Sala y Cristian Huerta Y no pasó esta patada Está francés Marcadores 7 a 5 A favor del equipo de local ¡Bien poquito! ¡Bien, dale, vente! ¡Bien, lo pides! Patea el equipo de Cops Es muy buena la patada La disputa en el aire ¿Quién la tiene acá? No, ahí no comes por parte De esta francés Va a hacer scrum Para el equipo de Cops Juega el equipo de Cops Juega el equipo de Cops Se la comía el 7 Y Logra fue a pasar ahí Traccionando el equipo de Cops ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dente! Un ataque que complica el pase Veamos cómo resuelven esto Los tres cuartos del equipo De Kerkers Old Boys No hubo cruce Buen impacto El que le llegó al jugador de Cops Firme la defensa de esta francés Pisa para adentro Se encuentra con los defensores nuevamente Y Logra zafar de todos Ahora ya no se ve tan firme Esta defensa Que estábamos recién elogiando Cops que gana bastantes metros Ya está en las 22 Del equipo de esta francés Y ahora va a abrir Ojo que acá son peligrosos Con espacio afuera ¡Ay! Ese último pase Termina por matar ahí el juego Que estaba haciendo el equipo de Cops Tan rápido Tan vistoso Va a hacer line-out Para esta francés Que se salva por un error Totalmente no forzado Y ahora ya no funciro Que se salva por un error Mami Que se salva por un error He's inundado Me alegre Yang nascолов Amén El equipo de Copse después de ganar ese line Dudó un poco a la hora de entregar el pase Araceli se cruce Y eso le sirve a la defensa Una patada corta está peligrosa Recibe sin problemas Y Marc pide el equipo de esta francés Podría haber sido una buena idea Pero la verdad es que la ejecución de esa patada No estuvo buena por parte de Copse Y la decisión tampoco Considerando que iban ganando Que era una segunda fase después del line Y miren en qué termina Ahora está jugando rápido esta francés En la otra banda Y complicando el equipo de Copse Ahora nuevamente hacia el otro lado Va a aprovechar Se encuentra Urria Le da su salteo un poco largo Innecesario Juega el equipo de esta francés Pisa para adentro Y se la roban de las manos Pero acá hay un penal Por offside me parece que es Me parece que es un penal por offside Por esto es que el rack tiene que ser rápido Para generar aquí estos juegos gratis Con margen de error Vamos ver Hoy vamos buscar Vamos ¡Vamos viajar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Y este line se carga para el equipo de, me parece que es de Cops, el que tiene la posición. Ese es esta Francel que está avanzando aquí con el Moll. Estamos en la duda aquí. Era esta Francel que está avanzando con el Moll y lo frena Cops. Es Scrum para el equipo de Cops que va a terminar entrando la pelota a esta formación fija, ingresando la pelota. Este padrón es para el equipo de Cops, se lo está perdiendo. Se lo está perdiendo el Scrum, el equipo. Hijo, logra el penal el equipo de Staff Francé. Se carga la balanza de Staff Francé en el Scrum al menos. Penal obtenido por el equipo azul. Parece que se desarma el Scrum de Cops. Estaban ahí a punto de sacarla ahí. Le metieron segunda los jugadores de Staff Francé. Estaban atentos ahí que el Scrum no sacaba hasta que el balón sale. Y es una patada ligera ahí. No muy ambiciosa pero perfecta. Dentro de la 22 va a jugar el equipo de Staff Francé desde el line-out. Ya van 20 minutos de partido. Un poquito menos de 20. El marcador se encuentra 7 a 5. Apretado partido. Complicado del line pero es para Staff Francé. Juega dentro del line el equipo de Staff Francé. Alexis Pinto me parece era el que llevaba el balón hacia adelante ahí en la última jugada. Pick and go. Se ponen los guantes y se mete a la cocina el equipo de Staff Francé. Otro pick and go. Y va avanzando de a poco. Gana metro a metro. Centímetro a centímetro. Y ahí sí, Staff Francé con el pick and go. Eso no generó nada. Y se armó un mole. Esto puede ser complicado para Start dependiendo de cómo lo manejen. Juego para el equipo de Staff Francé. Pick and go. Esto es bueno, esto es bueno. Se viene otro de Start. Otro pick and go. No, se va a abrir para los tres cuartos. ¿Cómo están los tres cuartos? Hay un balón complicado pero que lo salva el jugador de Staff Francé. Se mantiene la posición parecida que iba a ser no con pero no lo fue. Juego para Start. Está buscando apoyo. ¿Quién viene? Pick and go. Así nomás. Juego para Start. Otro más. Pick and go. Se demora su tiempo el equipo de Start. Se demora su tiempo el equipo de Start. Está desordenada la cosa ahí. Otro pick and go. Y este parece que va a ser mejor. Un poquito más lejos de la base. Se ataca y gana metros. A ver si puede mantener la posición. Alcanzó a llegar el apoyo. Llegó el apoyo. Y Rack. Ahora retorno. Ahora retorno. Son los tres cuartos en el otro lado. Jugador solitario. Conta tres. Aguanta. Cabe finalmente. El juego para Start. Está francés. Es bueno el corte. Muy bueno el corte. Muy bueno la pizada. No te lo puedo creer. El once. Urria me parece que es. Joaquín Urria. Autor del soberbio try. El marcador va 7 a 10. Urria que había comenzado no muy bien la temporada. Y después del partido contra Old Boys. Subió bastante el nivel. Y así ha seguido subiendo. Y este try ya le gana ahí. Un puesto definitivo de titular. Vamos a tirar Cristian Huerta. Estas son las patadas que no se le van. Y el marcador queda 12 a 7. ¿Quién lo diría? Esta francés que no prospera con sus forwards. Y si con los tres cuartos. Contra Cops nada menos. Mira tú. Patea el equipo de Cops. Juega Bolígol está francés al recibir. La pregunta es que hay acá. No hay nada. Dice el árbitro. Y finalmente sé. ¿Qué será cobrar aquí? Hay un escramar en las 5. Por lo que marca el árbitro. Tiene todo el sentido del mundo. El balón que se le cae a esta francés. Ingresa por culpa de esta francés al ingol. Y termina quemando el mismo equipo de esta francés. Scram para Cops. En una posición complicada. Sobre todo considerando que Stahl logró colocarse arriba. Se le marcan un try ahora abajo de la H. Se anula y se pierde aún más el equipo de esta francés. Se levanta el equipo de Cops. Va a jugar. ¿Alcanza a llegar? No alcanzó a llegar. Se le cayeron encima. Juego para el equipo de Cops. Que juega de pick and go. Y lo logran alejar del ingol. Juega con un pase hacia el 3. Un poquito afuera de la base. Todavía está muy cerca del ingol. Ahí intenta tropic and go más. ¿Otro más? No. Va a abrir con los tres cuartos. Palones hacia afuera. Son más. Son más. Son más. No tienen que equivocar si la marcan. Marca en la punta. Segundo try me parece del primer centro del equipo de Cops. Y esta patada que de nuevo le toca complicar a Tomás Salas. Veamos cómo va a andar la patada. El marcador está igualado. 12 a 12. Y Cops tiene aquí la posibilidad del desempate con el kick. ¿Temoral alguien? ¿Cuándo? 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 Claudio. ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo? 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 Te la puedo creer La mete también Da lo mismo en que lado de la cancha esté Parece que aquí el choclo Como le dicen no falla Marcador queda 12 a 14 a favor de Kops Que recupera el liderato que le había Arrebatado hasta a Francia Una patada Le caen al jugador de Kops Arma el rack Con muchos jugadores Van hacia atrás en sub 22 y patea de las 22 Veamos como están puestos los de atrás La recibe Huerta Sin ningún problema a Titan Huerta Que va a hacer Juega con el pie patadón alto Que pasa a la mitad de la cancha Va a llegar a las 10 Recibe y le llega el tackle al jugador De Kops All Boys Pero logra jugar Muy buena jugada la casilla de Kops Palón un tanto alto Se le cae al número 4 Es gran para el equipo de esta francés Se ha repetido el scrum Vamos a repetir el scrum ¡Aire! 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 Va en punta ahí el centro Juego para el equipo de esta francés Sellando ese rack para que... Asegurando el rack, mejor dicho sellarlo es ilegal Dicango juega Transmite Es una patada para que vayan a buscar... Para que vayan a buscar el win La recibe afuera a las 22 El equipo de Cops va transmitiendo Se equivoca con el pase Pone en una posición muy complicada su equipo Es un pase complicado Está solo el equipo de Cops Jugando en la banda Y es un balón pescado penal para esta francés Gran labor defensiva y de presión El error que comete Cops Y el stat que lo aprovecha Y van a pedir los palos Van a aprovechar al pateador Los jugadores de stat francés Si marca Va a pasar arriba por un punto Si le preguntan a mi Definitivamente es la decisión inteligente Muchas veces le falta tomar a stat francés Que prefiere ir al online En estas ocasiones Rara vez elige el palo Veamos cómo da resultado Veamos cómo dan resultado Veamos como da resultado Gracias.